En vídeo anterior te regalamos una planilla calculadora de bonos para detectar oportunidades de compra y explicamos en detalle qué es la TIR, la renta, amortización, cupón, valor residual, interés corrido, valor técnico, paridad y duración de Macauley y duración modificada. Hoy damos un paso más y vamos a explicar la relación entre la duración y la convexidad de un bono para predecir su valor. Este es el ejercicio para el día de hoy que te permitirá conocer la mecánica intrínseca de todo bono. Tengo primero la valoración del título al día de hoy, en este caso al momento que analicé esta planilla que fue el 17 de febrero del 2017 con sus respectivas características. El mismo se trata de un bono bullet con amortización de su capital semestral íntegramente al vencimiento bonando un cupón o renta anual del 4,38%. La frecuencia de los pagos es semestral y la moneda del bono es el dólar. Se trata de un título argentino en este caso pero podrás evaluar a cualquier otro pues los conceptos son los mismos para todo tipo de bono. La maduración o vencimiento opera el 30 de abril del 2025 y la valoración anual es base 360 con un mes que contiene 30 días siendo en este caso la tasa interna de retorno del bono del 5,41%. Entonces parto de esta tabla donde calcularemos los días. La base como dijimos es 360 días y la fecha inicial es la fecha de valoración y la fecha final será cada pago de renta o cupón. Miremos que la fecha de pago es semestral y la madurez es hasta abril 30 del 2025. Aplicando luego hasta el final la fórmula introducida en la celda obteniendo de esta forma la cantidad de días que faltan para que termine nuestro contrato. Pasemos ahora al factor de descuento. Como yo tengo que traer todos los flujos de caja de cada periodo a valor presente el factor de descuento será 1 sobre 1 más la tasa de interés elevado como esta es tasa anual a la 73 sobre 360 y este sería el factor de descuento que utilizaríamos para traer cada ingreso a valor presente. Copio la fórmula y la llevo hasta el final. Ahora vamos a calcular el cupón pero el mismo tiene una característica especial. El pago es semestral pero nos brinda una tasa efectiva anual entonces debemos convertirla a una tasa semestral. ¿Cómo lo hago? Sería la raíz de 1 más la tasa de interés todo esto menos 1 y esta será la tasa efectiva semestral. El valor nominal del bono es de 100 unidades. Entonces el cupón surge de la multiplicación de 100 unidades de valor nominal por la tasa efectiva semestral. Y acá la tenemos. Lo llevo hasta el final y listo. En el pago del principal o amortización pondré 0 salvo en el último porque pondré 100 pues la amortización de capital es al final. Entonces ¿Cómo vamos a traer a valor presente cada uno de los ingresos? Voy a sumar el cupón más el principal multiplicado por el factor de descuento obteniendo el valor presente del primer ingreso y así sucesivamente para todas las fechas. Y esa sería el valor presente para la fecha de maduración. Entonces el precio llamado sucio sería la sumatoria del valor presente de todos estos flujos y este tendría que ser el precio que aparentemente figuraría en el gado. Tener presente que existe una relación inversa entre la tasa de interés y el valor del bono por el simple hecho de traer los flujos de fondos a valor presente y es lo que comentábamos en el vídeo anterior. Si sube la tasa de interés por aumento del riesgo país en 100 puntos que representa un 1% entonces el precio bajará. También decíamos que la duración matemáticamente viene expresada por la primera derivada del valor presente de los flujos es decir del precio. Si yo tengo un precio y una tasa de interés determinada y trazo una línea tangente me indica cuál es la variación del precio ante cambios en la tasa de interés. Entonces en el mercado de renta fija la exposición del precio ante movimientos en la tasa de interés se conoce como el término duración y proporciona una buena medida del riesgo del mercado pues tiene en cuenta todos los pagos pues recordemos que el precio es el valor presente de los flujos de caja. Es lo que calculamos recién como precio sucio y también mide la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en la tasa de interés concepto que fue difundido en 1938 por Frederick Macaulay llamándolo plazo ponderado de cada pago del bono y es lo que vamos a calcular ahora. Entonces hacemos una ponderación del valor presente con respecto al precio sucio y luego multiplicaré la ponderación por el tiempo en años es decir haré 30 sobre 360. Ahora sumo y obtengo la duración que en este caso es de 6,84 medida que se expresa en años y lo que me dice es en cuánto tiempo recupero la inversión o también se puede interpretar en cuánto tiempo estaría expuesto mi bono a riesgo de mercado. Esa sería una manera de calcularlo y la otra es multiplicar el valor presente por los días sobre la base que en este caso son 360 días y la sumatoria posteriormente la divido por el precio. Ahora lo que hacemos es calcular la duración modificada que es simplemente dividir el valor de la duración sobre 1 más la tasa interna de retorno. Duración modificada que recordemos es la pendiente que me indica cómo varía el precio ante cambios del 1% en el tipo de interés. Por ejemplo si quiero saber cuánto variará el precio ante un cambio de medio punto en la tasa de interés. Por ejemplo por subir el riesgo país en 50 puntos básicos tendré que hacer lo siguiente. A la duración modificada la multiplicaré por la variación en la tasa de interés obteniendo la variación del precio que en este caso por haber subido la tasa de interés en 5 puntos básicos provocará una caída del precio en 0,32%. Ahora si multiplico dicho porcentaje por el precio sucio calculado me arroja cuánto estaría bajando el precio que en este caso al multiplicar dicho 32% por el precio sucio me arroja que bajaría el precio en poco más de 30 centavos. Sin embargo tenemos que mejorar el cálculo y es donde entra a jugar la convexidad. Pues la primera derivada es una pendiente lineal sin embargo el comportamiento que tiene el gráfico de los bonos es decir el precio en función a la tasa de interés tiene una concavidad y la pregunta que sobreviene es cómo podemos capturar o medir esa sensibilidad del precio ante cambios en la tasa de interés sabiendo que hay un comportamiento cóncavo que no me mide la duración modificada y es esta diferencia que vemos aquí. Y el espíritu de calcular la convexidad radica en que cuando los cambios en las tasas de interés son muy fuertes como opera hoy en nuestro país la duración modificada del bono no genera suficiente información para cuantificar la pérdida potencial que se tendría pues sólo es una aproximación de primer orden por lo cual si me sirve ante cambios pequeños en las tasas de interés como sucede en países desarrollados como eeuu pero no en argentina. La convexidad es un efecto de segundo orden que hay que medir para saber al riesgo al cual estamos expuestos vos y yo que invertimos en bonos. Entonces mientras la duración modificada era la primer derivada del precio en función al precio ahora simplemente lo que vamos a hacer es obtener una segunda derivada del precio en función al tipo de interés. Entonces esta convexidad lo que pretende es capturar lo siguiente cuando tengo en cuenta sólo la primer derivada representada por la duración modificada tendría ante una suba del 1% en la tasa de interés por ejemplo por un aumento en el riesgo país de 100 puntos básicos una disminución del precio de 100 a 96,2 pero en realidad bajo menos por el efecto de la segunda derivada llamada convexidad esto es de 100 solo baja a 96,3. Pasemos ahora a su cálculo la convexidad va a ser igual a mi flujo que será igual a la suma del cupón más la amortización multiplicado por el tiempo dividido en años todo esto dividido por uno más la tasa de interés elevado a 2 más el tiempo expresado en años entonces la convexidad ahora es sumar esta columna para luego dividirla por el precio arrojando un valor de 53,63 76 y ahora este es el ajuste que tengo que hacer en el precio por convexidad y cómo varía el precio por convexidad sería igual a la duración de la variación del precio más un medio la convexidad multiplicado por la variación en el tipo de interés que era de medio punto básico elevado al cuadrado y esa sería la variación del precio sumando la duración y la convexidad llegando al riesgo total que sería la multiplicación de esto por el precio sucio llegando a lo que vos y yo queremos predecir cómo variará el precio de mi bono ante un cambio porcentual en el tipo de interés ahora sí con esta planilla excel de regalo que te dejo en la descripción práctica para detectar oportunidades de compra que te permitan ganar muchísimo dinero si te quedó alguna duda no te preocupes suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma y si te gustó el vídeo dale like y 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